Siempre con fuego de campeón Colo Colo, Colo Colo El equipo ya sabido ser campeón Y en las cifras deportivas Pone siempre su chileno corazón Colo Colo, Colo Colo Que presenta nuestra raza sin igual Por su suje y coraje En las cifras, Colo Colo Todos los medios de comunicación presentes esta tarde en el Estadio Monumental para una nueva conferencia de prensa hoy con nuestra defensa Eric Wimberg va a responder las preguntas de todos ustedes y comenzamos con ESPN Hola Eric, ¿cómo estás? Bueno, primero preguntarte cómo han sido estos primeros días acá en Colo Colo y con qué versión se va a encontrar el hincha con qué versión se va a encontrar Colo Colo en sí porque en Deportes Valdivia tú llegaste a jugar en varias posiciones jugaste de extremo en algún momento jugaste de lateral en calera te vimos también de volante por la izquierda lateral izquierdo incluso de central ¿qué Eric Wimberg vamos a ver acá en Colo Colo? un lateral que va a pasar un lateral que va a ser más criterioso ¿qué es lo que te pide además Gustavo Quinteros? Hola, buenas tardes bueno, la verdad que la versatilidad obviamente de poder jugar en toda la banda izquierda y donde él me pida jugar obviamente la disposición va a estar mi prioridad es jugar de lateral demostrar lo bueno que hice en su momento de lateral que después obviamente tuve que jugar de stopper por distintas circunstancias pero mi objetivo principal es jugar de lateral y demostrar lo que puedo dar en ese puesto ya sea tanto defensiva como ofensivamente Hola Eric, buenas tardes para Deportes en Agricultura preguntarte con respecto a tu juego defensivo mostraron algunas falencias con respecto al partido con Magallanes algo también con respecto a la pretemporada tú que recién acabas de aterrizar al cacique ¿cuánto tiempo crees que pueden agarrar ustedes la forma óptima en la línea defensiva para agarrar esa regularidad que necesita el campeón del Fundo Nacional? Bueno, obviamente requiere un poco de tiempo nos venimos conociendo hace poco hubo varios cambios y todo requiere un poco de tiempo o sea, no pretendamos que de la noche a la mañana jugadores que no han jugado nunca juntos se puedan complementar de la mejor manera así de fácil obviamente requiere un proceso creo que vamos muy bien para el poco tiempo que llevamos así que es de esperar que ya desde este domingo se pueda ver algo mucho más sólido ¿Le afecta un poco las palabras de Quintero al decir que el equipo está despotenciado que hace falta de esfuerzo aquí que integraste este planter hace poco ¿afecta un poco de la mañana? no, al contrario de hecho uno lo tiene que tomar como un incentivo para decir, ¿sabes qué? estoy aquí en ningún momento lo tomamos como que es algo ofensivo para nosotros como te digo, es algo que te incentiva a decir, estoy aquí y en ningún momento creo que lo diga de una forma, como te lo dije recién ofensiva en cuanto a las personas que hemos llegado ¿Qué tal Erick? para Cooperativa preguntarte también por el debut en el campeonato ¿no? van a enfrentar a un equipo que está recién ascendido que viene quizá con ese envío anímico ya enfrentaron a Magallanes que está en una situación parecida y cuán difícil es quizá abordar estos equipos donde no tienen registro anterior porque la temporada pasada no estaban en la misma división quizá son algo sorpresivos estos equipos que vienen llegando a la primera división ¿cómo ven el partido del domingo? obviamente va a ser un partido difícil como dices tú, vienen recién ascendiendo vienen con el hambre de querer demostrar y siempre cuando se juega contra Colo-Colo es un partido totalmente diferente todos quieren demostrar ante Colo-Colo que juegan bien que quieren implantar su fútbol me pasó a mí cuando yo estaba en Calera que obviamente siempre quise demostrar ante un equipo más grande de Chile Hola Erick, ¿qué tal? Cristian Ávila de la Radio ADN ¿te sientes el reemplazante de Gabriel Suazo en Colo-Colo? no, mira, la verdad que obviamente el Gaby hizo su función en lo que es Colo-Colo es un referente de lo que es Colo-Colo pero yo no vengo a reemplazarlo a él yo vengo a formar mi propio camino y vengo a demostrar lo que yo puedo dar en el mismo puesto pero no para reemplazarlo a él Hola, ¿qué tal Erick? Buenas tardes A este equipo se le fueron jugadores importantes y sobre todo en el ataque se fue el goleador se fue el segundo goleador que era Costa ¿cómo están intentando solucionar ese tema? porque es cierto todavía faltan que lleguen refuerzos pero ¿cómo intentan mejorar el ataque y convertir que es principalmente lo que desnivela los partidos? Sí, mira, se fueron obviamente como dices tú los goleadores en el campeonato pasado pero hay más jugadores que están totalmente capacitados para cumplir esa labor o sea, si en el campeonato pasado destacaron uno no significa que los otros no hayan tenido las mismas capacidades y contamos con eso que ellos las puedan demostrar en este momento Erick, acá Sáenz de Monizaga para Dale Albo ya lleva bastante tiempo bajo las órdenes de Gustavo Quinteros y mi pregunta va hacia allá ¿cómo ha sido ese trabajo y cómo definirías la metodología el método de Gustavo Quintero en este 2023? Mira, la forma de trabajar que tienes es súper simple te ayuda a que uno la pueda entender fácilmente es un trabajo que ya viene aceitado hace tiempo con los muchachos que están de antes uno se acopla a eso y la verdad que él te incentiva que sea más fácil diciéndote las cosas precisas y no complicándote de más simplemente su idea es clara te dice específicamente lo que quiere y es lo que uno tiene que realizar dentro de la cancha Hola Erick, Felipe Aguilar de Sentimiento Popular Vienes de una larga lesión y también eso contrajo una ausencia en La Roja ¿Qué esperas de tu paso en Colo-Colo en el corto y mediano plazo? Sí, la verdad que una lesión larga hace ocho meses que no jugaba ya pasé la primera prueba por decirlo de alguna forma de jugar un partido completo de ahí para arriba es primero consagrarme en Colo-Colo y después creo que haciendo las cosas bien se dará una chance en la selección De esta forma damos De esta forma damos por finalizada la conferencia de prensa le agradecemos a toda la gente que se conectó a través de las redes sociales del club y por supuesto a Erick por tomarse este tiempo para dialogar con ustedes Muchas gracias Chao chiquillo ¡Gracias! 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 ¡Sin igual!